Muy buenas y compadres, seguimos con SekiroSekiroSekiro99 como bien sabéis y nada, al final pues de momento voy a seguir grabando, cuando me canse o cuando vea que la gente deja de tener interés pues dejaré de subir estos vídeos y nada, si veo que la gente sigue teniendo interés pues allá que voy, yo no, yo voy al tope, a ver, para recoger las recompensas hay que dejar el cuadrado pulsado y ya está, no hay que hacer más nada, es increíble, ¿Por qué no lo he hecho hasta ahora? Pues porque soy tontísimo, por cierto que hay algo, aquí hay bastantes cosas, monedero ligero, monedero ligero, monedero ligero, vale pues ya con esto creo que tengo para la barrera eh, y la barrera es bastante importante para hacer cositas, estoy muy bajo de vida, eso me molesta, no quería hacer esto porque ahora me va a ver Capurón aquel, otra vez, ya he pasado por esto en la parte anterior lo pongo aquí y me deja de ver creo, ¿no? vale, me ha matado, magnífico, creo que, bueno, no ha pasado nada, creo que tengo una cosita todavía que nos ha mostrado y que la vamos a ver por primera vez aquí aquí está el tutorial de Shadows Die Twice, ¿no? podemos resucitar siempre que nos maten una vez y ahí estamos resurrección, la sangre del descendiente celestial confiere la capacidad de resucitar con el poder de resurrección, recuperas una carga descansando en un ídolo del escultor y más derrotando enemigos después de usarla deja de estar disponible pero se puede recuperar de nuevo al matar enemigos vale, ya lo sabéis señor sí, quiero comprar la barrera esta, eh, mierda me ha dejado mucho dinero detrás, pero bueno, vamos a comprar, vamos a venderle los monederos y vamos a comprar la barrera bueno, la barrera petardos de origen bárbaro, se pueden equipar en la prótesis de Sinobe para crear una herramienta, hacen un ruido esordecedor que asusta a los animales el pequeño Robert y su padre los vendían para financiar sus viajes, llegaron a Japón para intentar prolongar la vida de Robert y comenzaron a indagar sobre el poder de la inmortalidad en un intento de salvar su vida y esto es, eh, vale, esto es otro objeto que tengo que llevar aquí a este señor, así que vamos a ir un momentito es que no sé, tío, porque puedo continuar también pero, a ver, quiero una cosa que no he hecho antes, que es, eh, ya que, porque esto yo estoy continuando totalmente después del anterior ahí, eso es lo que quiero, coger todo el dinero de toda la gente que he matado por aquí, ¿sabes? que para eso la he matado, ¿sabes? no es mucho, pero también me dejé aquí el jefe este pero lo mismo, claro, lo mismo ya he despauneado la recompensa, en efecto de hecho, claro, no, es que guardé, me teleporté por ahí vale, pues, eh, vamos a volver vamos a volver, aquí un segundo vamos a volver al templo vamos a volver al templo podemos tirar por la otra zona, pero todavía no me voy a tirar por ahí vale, por la zona esta que ven como dijimos la campanita aquella, si os acordáis eh, aquí no podemos correr, es una mierda pero bueno, vamos a entregar los barreros enseñanza esotérica del shinobi libro de secreto que detalla varias técnicas empleadas por los shinobi permite aprender habilidades del estilo shinobi en este texto se encuentran los mayores secretos de las artes de shinobi como los ataques aéreos y las técnicas de ocultación un samurái jamás podrá practicar jamás podría practicar estos movimientos que es del shinobi vale habilidades, si tienes una enseñanza esotérica podrás adquirir sus habilidades en el menú del ídolos en el menú del ídolos del escultor joder, no sé hablar al acumular suficiente obtienes puntos de habilidad para desbloquear habilidades también puedes aprender habilidades con objetos o derrotando enemigos vale, lo de la campanita vale, el prótesis del shinobi podemos darle los barrenos ahí está herramienta de prótesis con los barrenos de Robert cuesta emblemas espirituales libera un destello explosivo que ciega brevemente a los enemigos e inflige daño a las posturas de las bestias tiene un efecto amplio y podría impactar en varios enemigos es perfecto para inmovilizar temporalmente al enemigo y a las bestias y bastante importante para varios heces ya lo vemos pues te daré el cobijo cuando lo necesites a ver, ahora puedo se puede cambiar es que es eso, no puedo, no veo que se pueda cambiar como se cambia a ver, aquí tiene que salir a ver a ver manteniendo quizás no vale, he usado uno sin quedar pero como cambio tío cambiar objeto rápido cambiar objeto rápido hacer objeto a ver desviar guardia arpeo herramienta de prótesis ah, ahí, cambiar prótesis al triángulo vale, perdonad vale, vale, vale vale, vale, vale eh, había un nuevo tutorial aquí creo recordar que desbloqueamos la pasada parte pero no recuerdo que... supongo que serán los ataques estos especiales, no? ahí está vale desvíos consecutivos uff, son muchos eh vamos a hacerlos no los quitamos de encima aunque desvío una vez el enemigo podrá seguir atacándote los ataques consecutivos se pueden parar con desvíos consecutivos que dañan mucho la postura vale vale tienes que hacerlo perfecto si no subes la postura bien del contrario he fallado uno por ejemplo he hecho bastos perfectos y nada, simplemente eso es bastante interesante saberlo vale vamos a ver vitalidad y postura cuanto más bajas la vitalidad más se tarda en recuperar la postura contra enemigos con una postura difícil de romper usa técnicas como evasión y contraataque para reducir su vitalidad y romper su postura ahí estamos magnífico magnífico está bastante bien la verdad para ir aprendiendo los preceptos del juego que son bastante importantes vamos a ver vamos a seguir vamos a seguir entrenamiento contra estar en vestidas después les podremos hacer una cosa que se llama mikiri que es bastante 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 guay pero para eso le necesitamos desbloquear las técnicas así que de momento es algo imposible improbable y esto estas técnicas están en vestidas hay que bloquearlas en el momento exacto pero el mikiri es bastante más sencilla vale de hecho nada más que la podamos desviar no la podamos bloquear están en vestidas tenerlo en cuenta porque es bastante importante lo que no sé es diferenciar la embestida de las otras de los otros ataques porque es bastante interesante y bastante importante también y lo último ataques de barrido que es saltándolos encima que no recordar de hecho vale me tengo que fijar ¿no? ahí está le subimos bastante la postura como habéis visto tenedlo en cuenta porque es bastante interesante también para atacar a jefes tenéis que darle dos veces ¿eh? tenéis que darle la patada en salto si no no lo subís la postura obviamente ahí está él y ahora sube precisamente poco ¿eh? ahí estamos esa es ¿vale? esto quizás sea más complicado de entender la primera vez pero bueno ahí estamos simplemente vale y ya estaría vale pues ya están todos los tutoriales nuevos hechos así que guay a ver si lo entendéis mejor y nada ahora el combate libre pues te aplica esas técnicas tampoco es muy interesante el tema vámonos que ya hemos perdido bastante tiempo aquí vale lo de las habilidades a ver vale hay tres tipos de habilidades habilidades combate artes de shinobi habilidades pasivas ya iremos viendo tajos remolinos por aquí tengo que mirar bien como eran estas cosas porque este este es importantísimo vale pues este es el primero que necesitamos el mikiri tenemos un punto como podéis ver ahí eh nada vamos a esperar y cuando tengamos para el mikiri pues cogemos el mikiri necesitamos dos puntos para ello es muy 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 importante el mikiri al menos para mi gusto para los no hit también es súper importante y tal y cual porque bueno estoy viendo ahora muchachuso y tal pero bueno yo no yo no aspiro ni por asomo a hacer un no hit vale así que ni lo pidáis no va a ocurrir vamos a intentar pasar de este primer combate vale mmm creo que yendo por aquí puedo pasar de esta gente bastante sencilla de forma bastante sencilla quizás debería de matar a ese por si acaso quizás lo ha liado vale está disparando vale vámonos corriendo de aquí vale vámonos de aquí vamos a seguir para adelante y ya está aquí mientras que no te veas el capullo ese que vais bien vale bastante ilegal no vale todo lo cago ibas para allá ostia es el de phantom pain pólvora negra instalar mejoras instalar mejoras pero que tipo de mejoras es otra cosa para como los barrenos no recordaba esto ya tan pronto vale por aquí había un altar verdad allí un pollo un pollo se murió el pollo vale esto es importante magnífico descansemos y ahora aquí había un boss verdad ah ah vale ahí había historia un momento no lo acordaba hay tengo que dar vestigio mhm ahí está nuestro señor curo aquí había un vendedor también puede ser estoy hablando muy de recuerdos estoy hablando muy de recuerdos tío muy de recuerdos mira ves ahí está hola señor que tal de que? nada más que hay un shinobi en todo el mundo aquella noche? me he perdido la memoria vale magnífico Esa es la misión opcional que tenemos para hacer ya. O de la campana. Los buenos ladrones, atacando, haciendo esas cosas. Y así, me quedé con el chico. Y así, me quedé con la chica. Y así, me quedé con la chica. La chica, me quedé buscando algo. Así, me quedé así. ¿Tienes que yo lo sé? Ah, ese día, ya está. Si, 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 si. Un par de información, a ver, ¿qué nos dice? Sí, sí, ¿eh? Vale. Cañón flamígero, no te he hecho girón, escrito por Anayama, parece tener algunos años. Dato lucrativo número 36. Cuando nos colamos en la hacienda de Irata, encontramos un cañón que escupía fuego. Luego, los muchachos encendieron una hoguera con él y se hiciaron a beber. Sería una herramienta Shinobi. Vale. Bueno, me da más vestigios. Esto es lo mismo, ¿verdad? Ah, sí. Perdonad, pero tenía que comprobarlo. A ver, por aquí. Creo que aquí, sí. Aquí arriba... ¿Quién me estaba viendo? ¿El pollo aquel? Me parto la polla. Vale, el pollo que me he cargado antes. De... Joder, tú, ¿no te puedes agarrar ahí? De verdad. Pues nada. ¡Pollo! ¡Pollo! Te reviento. ¡Haga en! Vale. Deja que era el boss. Vale. ¿Qué? No quiero hacer esto otra vez, tío. A tu casa A tu casa Grajeas A tu casa Se le puede sisear una barra de vida si no te ves Pero claro Vale Me da el círculo Soy muy tonto tío ¿Me mata de una? Sí, te mata de una Puedo resucitar todavía Vale Vale Esperaba que estuviera aturdido más tiempo tío Que me hiciera un agarre del tirón Este boss me costó la primera vez la vida Fue increíble Estamos aquí al lado realmente Espero Perdida al morir Cuando muere Al morir pierda la mitad de la experiencia Hasta el siguiente punto de habilidad Y Deseen que lleve Lo que pierda Desaparece para siempre No hay método conocido para evitarlo Sin embargo Podría ser posible Por la gracia de los dioses Y de Buda Que no lo pierdiaras Aquí no es como el Dark Souls Que te deja las almas Donde tal ¿Vale? Que no lo sopáis Por aquí hay algún Algún sitio donde para ir Realmente Vale Nada Vale Podría matar a esta gente también ¿Sabes lo que te digo? Pero bueno Tal vez ya le tiene predilección por mí La pata que me ha pegado Por cierto Debería haber matado a esta gente antes Claramente Hola señor ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Será que hay un... No sé si esto se está viendo en el gameplay Pero a mí se me laggea bastante Tío Y no entiendo por qué Tengo un pedazo de PC Es que no lo entiendo De verdad es que no lo entiendo Vale Vale El agarre es instantáneo Me parto la polla Es instantáneo O yo no tengo velocidad de reacción Que puede ser también Pero que... Que empezamos Ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos A ver El primer fallo sería no matar a esta gente La verdad A tu casa A tu casa Venga Dame Que viene Que viene Que viene Que pasa señor Como está Usted Tengo que dejar eso La verdad Perdona tío Pero no me has dado Eso sí me has dado Porque estaba culándome No te vengas arriba Vale 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 Otra vez Me he subido arriba Sin quedar Vale Vale Te quito una Te he quitado una Crack Vale Vale Uff Venga ya El tracking De mierda He sido He sido Tanto Y he atacado No tenía que haber atacado Tanto Vale Vale Este ha estado mejor Este ha estado mejor Este ha estado mejor No repito Repito a mí mismo Para convencerme Esta ha estado mejor Esta ha estado mejor Ayuda invisible Esto que no perdemos Hay una probabilidad De que no perdamos Estas cosas Al menos Al menos Pérdidas La mitad De experiencia De habilidad Y de los Sen Pero hay un modo Para evitarlo En raras ocasiones Con la ayuda Invisible De los Dioses De Buda Y de Buda Puedo evitar Esta pérdida Puedes ver La probabilidad De recibir La ayuda invisible En el menú De pausa ¿De cuánto es Ahora mismo? El 30% Todos son Gracias Todos son Usos gratis De estos ¿No? Vale Ya me ha visto Tío No sé A tu casa No sé Cómo hacen Para asfixiarle Tengo que mirarlo Cómo hacen Para asfixiarlo Tío Porque es increíble Vale ¿A qué haces? Crack Venga Haz algo No Ha matado ¿Me mata? ¿Por la caída? No Me ha hecho daño De hecho Vale No lo entiendo De verdad De verdad Que no lo entiendo De verdad Que no lo entiendo Le he dado Esquivado Claramente Pero según el juego No Vale ¿Esta me la como? Uff Vale 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 Una menos Pero hay que a otra Venga vamos Esquivado Antes de tiempo Y lo vamos a dejar Por aquí En gol Por dios Visto lo visto Lo que estoy andando Con este boss Que es el primero Real No creo que haga serie Porque moriría Todo el rato Por cierto Escena Antes de irme Porque hemos empezado Aquí otra vez No entiendo ¿Qué quieres? El escultor ahora No recordaba Esta escena Eso parece Esencia de gripa Escultor Pero en algún lugar Se escucha Una tos incensante El hombre De que tose Esculpe Estatos De Buda Con mucho fervor Para evitar Que lo consuman Las llamas Cada vez mayores Este objeto Tener este objeto Reduce las posibilidades De tener ayuda invisible En algún lugar Se escucha Una tos incensante El la tos Y el resuello Es el resuello De un anciano Muy preocupado Por su querido señor Tener este objeto Reduce las posibilidades De obtener ayuda invisible Vale Esto es por Por morir mucho ¿No? Dracogripe Cuantas más Cuantas más veces Muere alguien Con el poder Del acervo del dragón Más se extiende Por el mundo Una enfermedad Conocida como Dracogripe La dracogripe No la provoca La resurrección Pero puede darse Cuando el lobo Muere varias veces Cuanto Cuanta más esencia de gripe Tengas Menor es la posibilidad De recibir ayuda invisible Vale Pues nada ¿Te puedo dar una prótesis? ¿Lo de la pólvora Es prótesis? No Tiene que verlo La verdad Pues nada Esto ha sido Ahora sí Esta parte No creo que haya más Porque soy bastante paquete Y tardaría demasiado De hecho Ya habéis visto Que en esta parte Prácticamente Ni he avanzado Porque me encontraría Con este jefe Y he muerto demasiado Y tampoco Quiero Hacer Jartarme A renderizar Y a cortar partes Porque Sé que muchos Ya habéis visto Este juego Y que no creo Que lo vierais De mi Porque tampoco Tengo mucho Que ofrecer Al respecto Y nada Simplemente eso Yo me lo voy a jugar Por mi cuenta Si Cuando suba esto Veo que gusta Un huevo Por alguna razón Que no comprendo Pues Lo traeré Y nada Gracias por estar ahí Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!